Luego de la reunión del Gabinete de Gobierno celebrada esta mañana, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, informó que la Cancillería iniciará hoy la entrega de visas al personal extranjero que elabora para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Hoy empiezan a entregarse las visas para el personal de la CICIG, en los casos en los que ya se han terminado de realizarse los análisis respectivos, dijo la funcionaria. Con relación al tema de visas de los trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, para informarles que el día de hoy ya empiezan a entregarse algunas de las visas que ya han sido terminadas de hacer sus análisis respectivos. Así que estaremos dando ya esta información y así estaremos trabajando a lo largo de estos días. Por aparte, Jovel aclaró que esperan las respuestas del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en 48 horas, para conocer a los candidatos a ocupar el puesto del titular de la CICIG. Las 48 horas son para que puedan dar a conocer cuáles podrían ser los candidatos para que pudieran ocupar el puesto de comisionado. Y la idea es no dejar desocupado el puesto del comisionado por mucho tiempo, porque hay muchos procesos que todavía tienen que trabajar la comisión y todavía hay muchos procesos administrativos y que tienen que llevar a cabo y lo menos que queremos es que separen. Entonces, de eso se trata, para que pueda tener en un corto tiempo posible un funcionario que venga a ocupar, a ser cabeza de la CICIG.